En combate programado, en combate programado, a la distancia de 4 rounds, división del peso, Super Wolters se enfrentan en la esquina azul, originario de la ciudad de Cochabamba, República de Bolivia, pero radica en la localidad de González Catán, en la provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 69 kilos, 850 gramos, 6, 9, 850. Señoras, señores, aquí está el peleador del altiplano, con nosotros Arzobi Zapata Vázquez. Y ahora, en la esquina roja, oriundo de la ciudad de Los Polvorines, en el partido de Balvinas Argentinas, pero radica en José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. Registró en la báscula 69 kilos, 800, 6, 9, 800. Señoras, señores, aquí está el tenaz peleador bonaerense, con nosotros Alejandro Anconi. Antonio Dominguez. Será árbitro de este combate, Antonio Zaragoza. Jurados, Manuel Vélez, Jorge Miricay, y Hugo Franklin Vinesman. Fiscaliza Federación Argentina de Box. Combate complementario de la noche, 4 saltos, división del peso, Super Wolter. Perfecta la presentación, el Jimmy Lennon de la paternal. 4 salen las vueltas. Antonio Zaragoza, el árbitro encargado de impartir orden. Lo escuchamos. Bueno, les recuerdo no aplicar golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Cumplan con el reglamento. Obedezca mis órdenes de inmediato. ¿Le puede arreglar acá, por favor, señor? ¿Le puede arreglar? ¿Cumpla con el reglamento? ¿Obedezca mis órdenes de inmediato? Salúdense, pero un cachitito, ¿eh? Arreglame acá, por favor. Arreglamos esto. Un poco demorando, ¿no? El trámite de los guantes. Lo voy a dejar que le haga, lo voy a dejar vocear, señor. Ustedes vocean y yo mando acá arriba, ¿entendió usted? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Le voy a hablar más fuerte para que me escuchen mejor, ¿sí? Enfático. Zaragoza. Sí, correcto. Perfecto. ¿Se saludan, señores? A sus rincones. Ahora sí. Categoría Super Welter, el límite de la división 69.900. En pantalona, como diré. Está enojado, Zaragoza. Ya de entrada. Todavía no arrancó el combate. Ahí levanta el puño, saludando. Pero ahora a concentrarse. Sentadito, señor. Vamos. Atrás, señor. Segundos afuera. Primer round. Vox. Muy bien. Ahora sí, Vox. Primera vuelta. Son cuatro los rounds de azul con vivos blancos. Está Domínguez. Zapata de verde. Colorado y los flecos amarillos. Los colores correspondientes a Bolivia. Ambos diestros. Centro del ring. Para Zapata. Intenta con el 1-2. Cruza bien la mano derecha. Domínguez. Fue más sólido. No la cabeza, Vázquez. Ojo a la cabeza. Intenta con el jab. 1-2. Filtra a la derecha. Zapata, Vázquez. Una buena derecha de Domínguez. Ahora lo acorrala. No lo empuje. No lo empuje. Todas manos para medir por parte del boliviano. Ahora sí, cruzaba bien la mano derecha por abajo. Ascendente y descendente. En la respuesta trabaja Domínguez. Suéltelo, Domínguez. Suéltelo. El llamado a atención de Zaragoza para que no lo agarre. Alto, alto, alto. Si usted lo agarra, no pega. Usted lo agarra. Listo. Mucho golpe de Zapata, pero quedan en la guardia de Domínguez. Marraba con ese goleado de mano derecha. No tiene ángulo, no tiene visión Domínguez. Ahora sí llegaba bien. La encontró la derecha. A ver qué hace. Lo tiene contra las cuerdas. Ascendente de mano derecha por parte de Domínguez. Cruzaba la derecha y otra vez el uppercat ahora de Boliviano. Salió bien de las cuerdas Zapata, pero... Más arriba la cabeza a Domínguez. Es una sensación que el más efectivo por lejos es Domínguez. Cada vez saca las manos. Muchachos. El codito no, ¿eh? ¿Estamos? El codito no. Primera vuelta. Estamos en Bellavista. Un, dos, tres. Bien. Repetida la maniobra. Abajo con la izquierda. Responde Domínguez. Esténue en los envíos. Uno, dos. Intenta por adentro. No, no. Lo saca con el codo. Es una actitud irreglamentaria. El ascendente de mano izquierda por parte de Domínguez. 45 para el final de la primera vuelta. Uno, dos, tres. Lo da las cabezas. El ABC lo tiene bien clarito Zapata. Práctelo. Siga, siga. Lo agarra ahora Zapata. Incómodo en el combate. Pasa de mandos el trámite. Sí, Zapata quiere hacerse del ring, pero Domínguez es más efectivo cuando toma la distancia necesaria, ¿no? Cuando entra del cuerpo a cuerpo es como que hace el juego del oriundo de Cochabamba en Bolivia. Duelo de Yam. No llegan a dos últimos diez segundos. Se va la primera. Estaba bien con la izquierda. Después certera. Otra vez con la mano derecha en punta. Alto. Sonó la campana en sus rincones. Van a trabajar los entrenadores y el que trabaja, Germán, te escucho. Un round sumamente parejo. Primero se estudiaron. Después Domínguez sacó una buena izquierda. Combinó con una derecha. Pero Zapata, con mejor boxeo, con más tranquilidad, terminó acorralándolo. Diez a nueve y medio para Zapata Vázquez en este primer asalto que deja al boliviano, que hoy está radicado ya en González Catán. Mejor parado que un Domínguez que denota que si está en distancia puede pegar de buena forma. Como ahí lo vemos en el inicio del asalto. Después se fue desdibujando ante un Zapata que empezó a ser un poquito más preciso y que de repente se lo lleva más con actitud que con boxeo. Pero al final le dejó el rostro bastante colorado. Segundo round. Perfecto. ¿Me repite por favor la tarjeta? Diez a pata, nueve y medio, Domínguez. Lo dijo Germán Riesco en boxeo de primera a segunda vuelta. Para los que se prenden, Domínguez de azul con vivos blancos, de verde colorado con flecos amarillos. Está Zapata. Un Zapata que tiene una campaña rara porque ganó en el debut y después vinieron dos empates y tres derrotas. Y después no volvió. Trabajan todos en la corta. Fue bueno la intervención de Domínguez. Lo tiene su tercero. La cuenta llega de Zaragoza. Para Zapata. Lo aprovechó el boxeor de los polvorines. Seis. Siete. Ocho. Le va del pase seguramente. Dos minutos diez de pelea. Lo recibe con el ascendente de mano derecha. Otra vez repite la maniobra. Descendente ahora para afuera. Se lo ve un poco recuperado a Zapata, pero vamos a ver si puede aguantar el castigo que es mucho mayor en este asalto. Desde atrás. Con el llave. Está trabajando. Cruza a la izquierda. Otra vez cruzaba a la izquierda Zapata. Se lo lleva contra las cuerdas. Más cómodo en la pelea Domínguez. Con sus piernas trasladándose. Otra vez. Fue el codo. Y el llamado a atención de Zaragoza. Es una actitud reiterada que está teniendo. Es como que Domínguez le perdió el respeto a Zapata en cuanto a la potencia del boxeador boliviano. Cambia de mando en la pelea. Fue mano y codo. Otra vez. La misma acción de Zapata. Alto, alto, alto. Siento aquí. Está bien. Abre, abre, abre. Abre la cabeza. La cabeza arriba. Box. Un minuto. Se va la segunda vuelta. Cruzaba bien la volada de mano derecha. El que llegaba ahora es Domínguez con los cruzados de mano izquierda. No hay ángulo, no hay acción. No hay panorama. Se recuesta contra las cuerdas. Hay un buen uppercut de derecha. Pero bajaron un poquito la intensidad. Más certero en esta vuelta Domínguez. Lo mide con la izquierda. Intenta filtrar la mano derecha por abajo. Tenta por el final de la segunda vuelta. Se cruzan las izquierdas. Pasa de largo con ese cruzado de mano izquierda Zapata. Lo mide con el ascendente derecha. Después cruzaba de nuevo con la izquierda. No hay golpes claros. No le hace daño Zapata. Diez segundos finales. Se va la segunda. Diez segundos. Vamos a ver quién cierra mejor la vuelta. ¡Ato! Alto, dice Zaragoza. Sus rincones. La tarjeta. Diez para Domínguez. Ocho para Zapata. Diecinueve y medio para Domínguez. Dieciocho para Zapata. Más que nada por el inicio del asalto. Donde Domínguez llegó a desbordar a su rival. Y el árbitro le contó a Zapata Vázquez hasta ocho. Realmente estamos viendo una pelea donde si Domínguez toma la distancia y se serena. Es mucho más potente que el nacido en Cochabamba. Y eso se nota porque cuando se recuesta a Domínguez en las cuerdas. Zapata no le hace mucho daño a pesar de llegarle. Ahí vemos la izquierda. El uppercut de derecha. Pero más que nada la izquierda que casi lo tumba a Zapata. Al mentón. Justa. Mucha más efectividad. Y reitero, potencia. Segundos afuera. Por eso se lleva el round. Y le lleva un punto y medio de ventaja Domínguez a Zapata. Diecinueve y medio para Domínguez. Dieciocho para Vázquez. El concepto de Germán Riesco. Estamos en pelea. Tercera vuelta. Todo en el centro del ring. Filtraba con la derecha en forma de uppercut Zapata. Después de castigarlo bien en la zona blanda. Alto. Se abalanza con el cuerpo. Lo quiere torear. Falta traslado. Llave izquierda. Para detener el avance. Usaba la izquierda bien ahora Domínguez. Otra vez ahora fue la derecha. Otra vez. A la pera. A la punta de la pera. Recibió bien el golpe Zapata. Entró justita esa mano. Un, dos, tres. Más solio. Más contundente. Llegaba bien con el uppercut de derecha. Buen pasaje para Domínguez. Buena cintura de Zapata Vázquez. Pero muchas veces no le sirve cuando Domínguez se serena. Y toma la distancia para intentar ganar. Porque recordemos que viene de dos derrotas seguidas también. Uno, dos, tres rectos. Llegaban pocos. Bajaba la mano derecha en forma de cross. Recién Domínguez. Intenta Zapata llevándoselo. Ascendente de mano derecha. Contra el rincón azul lo tiene. Cross a la izquierda ahora Domínguez. Pasan de largo los dos. Tercera vuelta. Y bastante desprolija se hace la pelea por el momento. No lo empuje, no empuje, Bajé. Buscaba la zona espática en aquella oportunidad con la mano izquierda. Demasiadas intervenciones del señor Zaragoza. Es que Zapata Vázquez va con el codo, empujando y demás. Trata de sacar diferencia de esa manera. La cabeza, la cabeza, más los dos. Lo empuja. Suéltelo, 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 Bajé. Suéltelo, Bajé. Hay poca explosión en los envíos. Suéltelo, Domínguez. Lo marra ahora Domínguez. Se dio vuelta y esto lo aprovecha ahora Zapata. Busca el hígado otra vez. Una mano que empezó a centrarle en esta vuelta. Paso tras panorama. A ver, otra vez. Ascendente de izquierda. Cruzado de mano derecha. Le da la cabeza a los dos. El más efectivo es Domínguez. Aún que parezca que Zapata y es real que tira más golpes. 15 segundos. Se va en la tercera. Cruzada bien. La mano izquierda, Domínguez. Diez finales. Quedaron tres minutos. Uno, dos. Filtraba bien la derecha por adentro y en punta. Alto, alto. Sonó la campana. Minuto de descanso. Trabaja el Coyac Silva. Trabaja Alegre. Trabaja Riesco. Diez para Domínguez. Nueve y medio para Zapata. Veintinueve y medio para Domínguez. Veintisiete y medio para Zapata Vázquez. Dos puntos de diferencia para Alejandro Antonio Domínguez. Que sin hacer demasiado en este tercer asalto. Le bastaron un par de rectos de izquierda. Alguna parte de derecha. La policía más contundente tiene un poco más de pegada que Zapata Vázquez. Ninguno de los dos es un bloqueador. Porque hay que recordar que sus récords hasta ahora tienen victorias por la vía de las tarjetas. Lo cierto es que los dos puntos para Domínguez son justamente porque es más efectivo que un Zapata Vázquez. Que tira muchos golpes pero llega poco. Ahí veíamos el concepto de boxeo de primera. Veintinueve y medio para Domínguez. Veintisiete y medio para Zapata. Dos puntos de diferencia. Tres minutos de pelea. Box. Cuarta vuelta. Un, dos, tres. Fueron buenas las intervenciones por parte de Zapata. Ascendente derecha. Cerraba con un cruzado de mano izquierda a Domínguez. Otra vez. Todos los guantes ahora. Filtra la derecha. Ven. Sin golpear, sin golpear. Alto, alto, alto. Recordemos, Silvana, que estamos viendo al hombre, hablo de Domínguez, que fue rival de Brian Castaño en el debut de este último. Perdiendo, obviamente, knockout técnico en cuatro rounds en el Luna Park el año pasado. Dos knockouts negativos tiene Domínguez. El otro fue ante Carlos Osano. Intenta con los ascendentes Zapata. Llega bien ahora con la derecha por dentro, Domínguez. Suéltelo, suéltelo, Domínguez. Suéltelo. Alto, 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 alto. Suéltelo, suéltelo. En la corta, en el tú por tú, pierden ángulo para filtrar los golpes. Se hace más fuerte. Ahí Zapata. Se siente más cómodo. Suéltelo, suéltelo. Pasito atrás. Miro, observo, panorama. Buena derecha ahí de Domínguez de contra. Otra vez. Fuzada bien ahora a la izquierda. Se lo lleva contra las cuerdas. Suéltelo, 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 Domínguez. Decidió y con énfasis Zapata en esta vuelta intentando achicar las diferencias. Desde atrás conectaba Domínguez con los cruzados ascendentes y descendentes. Un, dos, tres. Todo en punta por parte de Zapata. Que se tiró a la pileta recién, casi con un golpe muy poco ortodoxo. Alto, alto. Llega primero el torso. Después van las piernas. Otra vez buscando el hígado. Izquierda abajo, izquierda arriba. Elaboraba Domínguez. Última vuelta, 50 segundos finales. Sigue, sigue. Tac, tac, tac. Bien ahí en la zona empática. Otra vez Zapata. Uno, dos. La derecha llegó. Bien, profunda. El U de la gente se sintió en el estadio. Se quedó Domínguez, ¿eh? Se ha quedado en estos últimos segundos. Trabaja con los ganchos y con los uppercats Zapata. La decisión de esta vuelta por parte del boxeador nacido en Bolivia. En la respuesta encuentra algún envío Domínguez. 15 segundos finales. Se va la pelea, se va la cuarta vuelta. Categoría Super Welter. A ver, ¿quién cierra mejor la maniobra? Sale del asedio Domínguez. Piernas para él. Alto, alto. Ahora sí, sonó la campana. Boxearon cuatro vueltas. Alejandro Antonio Domínguez y Garzoy Zapata Vascas. El aplauso para él. La sonrisa del Coyac Silva felicitando a su pupilo por el buen trabajo realizado esta noche. Y nosotros, antes de escuchar el fallo oficial de la pelea, escuchamos al comentarista. El premio tal vez Consuelo para Zapata Vázquez. 10 para él, 9 y medio para Domínguez en el último asalto. Más que nada por el quedo del hombre que, para mí, hablo de Alejandro Antonio Domínguez, ganó la pelea 39 a 37 y medio. Un combate que tuvo la gran diferencia en el segundo asalto cuando Domínguez tiró a Zapata Vázquez y el árbitro le contó. Después tuvo muchos vaivenes, el de los polvorines, que permitieron a Zapata Vázquez, que es un boxeador inferior, técnicamente poner en aprietos, no tenerlo al gol del knockout, pero sí hacerlo pasar algún mal momento. Como ahí vemos, que tiene debajo del ojo izquierdo, marcado, un raspón en más que nada, y algo hinchado en lo que tiene que ver con la parte de arriba, la ceja y también el párpado. Muy bien. 39, 37, 2 puntos, 39, 37 y medio. Dos puntos, un punto y medio, diferencia al concepto de boxeo de primera, esperando por Jorge Brizuela y el fallo oficial de la pelea, recogiendo las tarjetas. Mucha gente en Bella Vista, buen gimnasio lindo, donde se practica volei. Ya está contento Alejandro Domínguez, muestra síntomas de felicidad, al menos por el trabajo hecho, por el buen desempeño, a ver, ¿lo vemos a Brizuela? Ahora sí, adelante Jorge, te escuchamos. Fallo de este combate. Tarjeta perteneciente al señor Manuel Vélez. 38 puntos y medio para Domínguez. 37 puntos y medio para Zapata, ganador Domínguez. Tarjeta perteneciente al señor Hugo Binesman. 38 puntos para Domínguez. 39 puntos para Zapata, ganador Zapata. Tarjeta perteneciente al señor Jorge Miricay. 39 puntos para Domínguez. 39 puntos para Domínguez. 37 puntos y medio para Zapata. Ganador por puntos en decisión dividida para Alejandro Antonio Domínguez. ganador Alejandro Antonio Domínguez en fallo dividido. Dos de los jurados lo vieron victorioso al púgil de los polvorines. El reconocimiento para Marzomi Zapata Vázquez. Ganador al boliviano, el segundo de los jurados. Fallo dividido para Alejandro Antonio Domínguez. Y suma su victoria número 4 como boxeador profesional. Así es, en un total de 9 peleas rentadas. Habíamos dicho que fue un combate donde la diferencia se dio en ese segundo asalto por la cuenta a Zapata Vázquez. Y no, a Domínguez. Más allá del fallo dividido, hasta se le hubiese complicado todavía más. Muy bien. Pasaron los super vueltas. La felicidad para el rincón, para el boxeador joven de 23 años. Y a los grandes laburantes, como es este hombre que vemos en pantalla, Ricardo Daniel Coyac Silva. Un gran laburador del ring. Y una excelente persona, por sobre todo. Empezamos a caminar a la pausa con lo mejor que sucedió en la pelea. Las mejores imágenes. Y quédense, porque todavía hay mucha acción en la noche de Bellavista en el boxeo de primera.